qué pasa cuando marcas a la césped en que tengas paquete y en vez de ser un número este como de emergencia cuando se rompe un tubo de la calle porque los de las máquinas excavadoras este te quebran el tubo miren lo que pasa en vez de ser gratuito este número mire lo que sucede con este número y en que tengas paquete el paquete este este celular tiene paquete paquete amigos sin límite para que vean las estupideces tiene paquete el celular y con lo que sale este a veces hay emergencias que que al vecino se le está inundando la 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 casa de agua porque está roto el tubo imagínense que va a ser uno que bárbaro bárbaro